Se ha destacado en más de 50 telenovelas. Se inició como modelo en Maracay. Luego me se muda a Caracas, donde comienza por hacer teatro. Tras comentarle que se realizaba un castillo en Radio Caracas Televisión, hace pruebas para la segunda parte de la telenovela Raquel con Doris Wells, donde logra pasar, y empieza su debut en la pantalla chica en 1973. Esto le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos entre sus últimos trabajos. Destaca su participación en la telenovela de Benevisión llamada Amor secreto en 2015, donde interpreta a Jimena Aristizaba Lúveda, de Ferrandiz.